Y esto va para los alemanes que nos vengaron, muchas gracias de parte de Colombia Eso es tiempo es sin amor Y eso que yo que yo no soy alemán, pero acá un frasquito se siente Ay que bueno que Alemania va a ganar, ya lo cago una gola de la mente Al final, al final, al final, los hermanos si no pudieron vengar Y Neymar, y Neymar, y Neymar, pobrecito que se quedó sin jugar Siete son, el primero fue de Mühle, siete son, el segundo lo hizo Kloch Siete son, Kloch hizo el tres y el cuatro, siete son, otros a mí entre dos Qué genial, qué genial, qué genial, la justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar, a los árbitros trataron de comprar Y esto también vale, por nuestros hermanos de México, eso no era penal No más corrupción de la FIFA en el mundial Ay que feo, ay que feo, sí señor, como Brasil la da semi semente La FIFA jamás nos lo pudo ayudar, y Brasil pierde irremediablemente Qué genial, qué genial, qué genial, la justicia divina pudo llegar Por tratar, por tratar de ganar, a los árbitros trataron de comprar Siete son, gigantes los alemanes, siete son, Brasil humillado en casa Siete son, y tiene tremenda crisis, siete son, sin la FIFA no son nada Siete son, el primero fue de Müller, siete son, el segundo lo hizo Kloch Siete son, Kloch hizo el tres y el cuatro, siete son, otros a mí entre dos